Vieja, amasate unos gnocchi o algo para comer. Mamá, ¿qué hace en mi cama? ¿Qué te pasó en la cara, mamá? Pará, pará que no es lo que vos pensás, Kiki, no. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿De qué? ¿Qué estás jugando el truco, entonces? Yo te voy a explicar, vos vas a entender todo, mi amor. ¡Explicame, mamá, por favor, te pido! Nieves, nuestro hijo. Venga, abrázame, pichoncito. ¿Papá? ¿Papá? Papito. Estos chiquitos en la vida les deben haber regalado nada, porque uno puede ser, aparte de huérfanos de padre, madre, puede ser huérfanos de amigos, huérfanos de juguetes, qué sé yo. ¿Martín está? Sí. Ya lo yo. Gracias, Rosa. Yo abro, Rose. No. Pequeña, ¿rayegua? Oh. Hasta que no me pidas perdón, no te largo. No. Sé que fuiste a Débora quien puso la billetera en mi cartera. ¡Perdime perdón! ¡Mantil! ¡Perdime perdón porque te mato! No.